Así nacía la historia de amor entre el rey Felipe y la reina Leticia hace 18 años. En el día de hoy, lunes 1 de noviembre de 2021, se cumplen 18 años del anuncio oficial que realizó la Casa Real en 2003 para dar a conocer el compromiso del entonces príncipe Felipe con Leticia Ortiz, una periodista divorciada. Con este comunicado, los monarcas daban por zanjada las especulaciones de la prensa rosa respecto a que el heredero al trono ya tenía un noviazgo consolidado. No obstante, nadie sabía que se trataba de una mujer con primeras nupcias, las cuales duraron sólo un año. No lo sabías. La reina consorte de España se casó por civil el 7 de agosto de 1998 con Alonso Guerrero Pérez, un profesor de lengua y literatura en el Instituto Ramiro de Maestu de Madrid donde ella había estudiado, pero finalmente ellos se divorciaron en 1999 tras una relación amorosa de casi 10 años. Ahora bien, en el día de la fecha, el hijo de la reina Sofía y el rey Juan Carlos celebra junto a su esposa que aquel compromiso precipitado y abrupto, el cual, para muchos, terminó cumpliendo la mayoría de edad. Sí, contra todo pronóstico. Cómo se sabe, los soberanos no estuvieron exentos a las polémicas y llevan casi dos décadas de un intenso amor que supo cómo salir de la presunta crisis que sufrieron allá por el verano de 2013 cuando ya eran padres de dos hermosas niñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, nacidas en 2005 y 2007 respectivamente. Cabe resaltar que hay, desde que pasaron de príncipes a reyes, los tortolitos reales han sufrido cambios convulsos dentro de la institución debido a los problemas familiares de los últimos años, el caso no os con cárcel para Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, la separación de los duques de Lugo y la abdicación del rey Juan Carlos con su posterior exilio forzado a Abu Dhabi, entre otros. Finalmente, destacamos que el rey Felipe y la reina Leticia han sabido hacer frente a los altibajos de la pareja, emergiendo más fuertes que nunca y centrados al completo no sólo en la corona sino también en la educación de sus descendientes. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!